Estas son las latas conmemorativas que Sonrix inventó para celebrar la fiesta del 2000 con los Looney Tunes. ¿Quieres ver lo que hay dentro? Tú también celebra con los Looney Tunes y Sonrix. Cinco latas, tus dulces favoritos y los personajes más divertidos del milenio. Es el destile de la fiesta del 2000. Colecciónalos, fórmalos y hazlos destilar. ¿Dónde son? ¿Qué tal? ¿Qué tal gente nostálgica de YouTube? Pues bueno, hoy te traigo otra colección que fue lanzada por Sonrix. Esta vez no venían en una famosa cajita Sonrix de cartón, sino que venían en latas. Así como lo escuchas, venían en latas. Cada lata traía el personaje etiquetado, que era el demonio de Tasmania, Silvestre, Sandigotes, Marvin el Manciano. Tenemos a Piovin, al Coyote, a Correcaminos. Y pues bueno, no me voy a extender más, pero así venían las latas con la presentación. O también venían estos famosos chicles de Bombiux de Sonrix, en los cuales traía una carta cada uno y pues su respectivo chicle. Como lo puedes ver, aún están aquí vivas, vivitas y coleando las tarjetas y los chicles aún pegados a su tarjetero. Como lo puedes ver ahí, tenemos no una, sino dos tiras de chicles que fueron vendidas y adquiridas gracias al señor Víctor del DF. Y pues bueno, aquí tenemos la colección completa, aún cerrada. Fue una gran lástima cuando me dijo que ya no tenía las latas que acompañaban a estos personajes, que se había desechado de ellas, las había vendido antes. Pero pues bueno, aquí tenemos esta colección que es la famosa Fiesta 2000, en la cual pues festejaban los Looney Tunes el año 2000. Hacían su fiesta según esto, según esta era la temática de la colección. Y pues bueno, con la F tenemos al queridísimo Bob Fonny, acostado como siempre. Bueno, con la I tenemos al Pato Lucas. Con la E tenemos al Demonio de Tasmania, como lo puedes ver ahí. En la S tenemos a mi personaje favorito de los Looney Tunes, el Coyote. El personaje que peor me cae es en Correcaminos. Tenemos a Porky. Un dato curioso, antiguamente a Porky se le conocía como Porky Cicerón. Pues bueno, ya saben aquí en México y sus cambios de nombres. Tenemos a Piolín, que también es un cambio de nombre en México. Tenemos a Silvestre, a Zambigotes y también tenemos a Marvin. Juntos estos personajes consolidaban pues lo que decía Fiesta 2000. Como lo puedes ver, está la F, la I, la E, la S, la T, la A para Fiesta. Y pues Piolín con el 2 y Silvestre, Zambigotes y Marvin con el 2000. Lo sé gente, lo sé, sé que mi canal es de coleccionista noventero. Pero pues esta es una de las colecciones que no se podía dejar pasar. Y pues fue acabando prácticamente en los noventas. Así que dándole la bienvenida a los años 2000. Y diciéndole adiós a los noventas, pues tenemos esta gran colección. Espero te guste, espero lo recuerdes. Y espero aún en tu cofre de tesoro tengas guardadas estas grandes colecciones. Esperamos le das manita arriba a este video. Y pues bueno, este video sí fue idea de un amigo que los vio. Que me dijo, no puedes pasar la oportunidad de grabarlas. Porque quería recordar estas cartas. Por cierto, le está buscando unas que se llaman Titan After Earth. Que eran igual de Bondiux. Y venían en estos mismos, pues en la misma presentación. Solo que obviamente en lo de Looney Tunes. Espero puedas ayudarnos con información para localizar estas tarjetas. Por ahí tenemos algunas, pero pues sí, desconocemos el número total de tarjetas. Y pues bueno, gracias.